Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, que dolor Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer, ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar Hay mentiras que nos hieren de verdad Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta en los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel, dibujadas Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer, ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me salta en los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Ay, Dios santo En un mundo tan irreal, no sé qué creer Y amor, sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz que me calma Tú eres la luz de mi vida Tú eres la luz de mi alma Y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida 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 Música Mariposa traicionero, mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento, mariposa no regreso, ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor y no regreses a un lado. Música Música Ay mujer, como haces daño, pasan los minutos cual si fueran años, mira estos celos me están matando. Música Ay mujer, que fácil eres, abres tus alitas muslos de colores, donde se pasan tus amores. Música Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento, mariposa no regreso, ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Música Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Música Vuela amor, vuela dolor, que tengas suerte en tu vida. Música Ay, 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 ay dolor, yo estoy llorando en todo un río. Música Ay, 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 ay amor, tú te me vas a volar. Música 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 Iba caminando por las calles empapadas en olvido. Música Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Música Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, iba muriéndome, iba volando sobre el mar con las alas rotas. Música Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Música Ay amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día. Música Y apareciste con tu luz, no, nunca te vayas, no, no te vayas, no. Música Tú eres la gloria de los dos, hasta la muerte. Música 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 Ay amor, tú eres mi religión, tú eres luz, tú eres mi sol, abre el corazón, abre el corazón. Hace tanto tiempo corazón, viviendo el olor en el olvido, ay amor, eres mi bendición, mi religión, eres mi sol, que cura el frío, y apareciste con tu luz. No me abandones, no, nunca mi amor, gloria a los dos, tú eres hoy, tú eres mi todo, todo, tú eres bendición. Ay amor, tú eres mi religión, tú eres luz, tú eres mi sol, abre el corazón, abre, abre el corazón. Viviré estando a tu lado, con tu luz. Moriré estando a tu lado, eres gloria y bendición. Eres tú mi religión, eres tú mi bendición. Eres tú mi eternidad y hasta eres salvación. No tenía nada y hoy te tengo con la gloria, con la gloria, con la gloria, amor, 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 amor. Y más que sigue con la gloria, con la gloria y bendición. Eres como una mariposa Vuelas y te posas, vas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso Contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor No regreses a un lado No regreses a un lado No regreses a un lado Pasan los minutos cual si fueran años Mira estos celos me están matando Ay mujer, qué fácil eres Abres tus alitas, muslos de colores Donde se pasan tus sabores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 ay dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 ay amor Tú te me vas a volar Ay mariposa de amor Hay mentiras en los labios Hay mentiras en la piel Qué dolor Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas Hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que nos hieren de verdad Ay, ay, ay Y hay engaños que por años Ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar A la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la piel Dibujadas Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores Dictadores sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios En las redes y en el bar Ay, ay, ay Hay engaños que por años Ocultaron la verdad Hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar Al oasis de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Oh yeah Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma Con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Ay, Dios santo En un mundo tan irreal No sé qué creer Y amor Sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y es toda mi verdad Eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Y es 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 toda mi verdad Eres como una mariposa Vuelas y te posas Vas de boca en boca Fácil y ligera De quien te provoca Yo soy ratón De tu ratonera Trampa que no mata Pero no libera Vivo muriendo Prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regresó Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer Como haces daño Pasan los minutos Mariposa no regresó Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regresó Ay mariposa de amor Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Y Huay, ay, 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 ay Al Nosaltres Iba caminando por las calles empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido Iba muriéndome, iba volando sobre el mar con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día Y apareciste con tu luz, no, nunca te vayas, no, no te vayas no Tú eres la gloria de los dos hasta la muerte Era un mundo de ilusión, yo estaba desahuciada Yo estaba abandonada, vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Hace tanto tiempo corazón, vivía en dolor y en el olvido Ay amor, eres mi bendición Ay amor, eres mi bendición, mi religión Eres mi sol, que cura el frío Y apareciste con tu luz Y apareciste con tu luz, no, no me abandones No, nunca mi amor Gloria a los dos Tú eres sol, tú eres mi todo Todo, tú eres bendición Ay amor Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre, abre el corazón Vivir estando a tu lado con tu luz Moriré estando a tu lado Eres gloria y bendición Eres tú mi religión Eres tú mi bendición Eres tú mi eternidad Y esa eres salvación No tenía nada Y hoy te tengo con la gloria Con la gloria Con la gloria Con la gloria Amor, 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 amor Y en mi maravista Y una es� display Y a medida Con la gloria Y a la gloria Y en mi maravista Eres como una mariposa, vuelas y te posas, vas de boca en boca, fácil y ligera de quien te provoca. Yo soy ratón de tu ratonera, trampa que no mata pero no libera, vivo muriendo prisionero. Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento. Mariposa no regreso, ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor, y no regreses a un lado. Ya vete de flor en flor, seduciendo a los pístilos. Y vuela cerca del sol, pa' que sientas lo que es dolor. Ay mujer, cómo haces daño. Pasan los minutos, cual si fueran años, mira estos celos, me están matando. Ay mujer, qué fácil eres, abres tus alitas, muslos de colores, donde se pasan tus sabores. Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento. Mariposa no regreso. Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor, que tengas suerte en tu vida. Ay, 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 dolor. Yo te lloré todo un río. Ay, 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 amor. Ay, 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 ay. Tú te me vas a volar. Ay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!